hacer es ser claro con la palabra ser Te damos la bienvenida a Redil TV Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de este medio Hoy Dios quiere hablarte Por eso te animamos a que te quedes con nosotros para escuchar una palabra de bendición alabanza y testimonios que traerán transformación de esperanza a tu vida Así comienza Redil TV Cuando el Señor se devolverá la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devolverá la cautividad ¿Cómo seremos? Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová ¡Gózate! Pues me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Aleluya! ¡Que sean fuertes tus palmas para el Señor! ¡Dale tu mejor alabanza a nuestro Dios! ¡Dale tu mejor alabanza a nuestro Dios! ¡Aleluya! Ahí te invitamos que puedas elevar tus manos a los cielos Y prepara tu corazón En esta misma noche vas a recibir lo que viniste a buscar Si viniste a buscar sanidad te la vas a llevar Simplemente cree y verás la gloria de Dios en tu vida Te adoramos, Padre Vengo a derramar Mi corazón Porque solo en ti hay sanidad Padre escucha hoy mi oración Y que sea que en mí tu voluntad Solo tú conoces lo que soy Lo que fui, lo que seré Yo confío en tu poder Necesito un milagro En mi vida, oh Señor Hoy tu sangre me ha limpiado Tengo un nuevo corazón Necesito un milagro En mi vida, oh Señor Me librase de la muerte Tengo vida y salvación En la cruz sufriste por amor Solo por tus llagas Sano soy Oh, 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 oh. Vengo a derramar mi corazón. Porque solo en ti hay sanidad. Padre, escucha hoy mi oración Y que sea de mí tu voluntad Solo tú conoces lo que soy Lo que fui, lo que seré Yo confío en tu poder Necesito un milagro en mi vida, oh Señor Hoy tu sangre me ha limpiado Tengo un nuevo corazón Necesito un milagro en mi vida, oh Señor Me libraste de la muerte Tengo vida y salvación Dejando subirse por amor Solo por tu lado Simplemente creer, hermano Y vas a ver la gloria de Dios Decláralo con nosotros ¿Quién te creemos? Creo en ti, creo en ti No hay nada imposible Creo en ti, creo en ti Todopoderoso Dios Necesito un milagro en mi vida, oh Señor Hoy tu sangre me ha limpiado Solo por amor Solo por tu lado Solo por tu lado Creo en ti, creo en mi vida, oh Señor Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Todo poderoso Dios Necesito un milagro en mi vida, oh Señor Hoy tu sangre me ha limpiado Tengo un nuevo corazón Necesito un milagro en mi vida, oh Señor Me libraste de la muerte, oh Señor Me libraste de la muerte, oh Señor Tengo vida y salvación En la cruz sufrí y sé por amor Solo por tu llaga sano soy Porque lo que es imposible para los hombres Es imposible para Dios Que sean fuertes tus palmas para nuestro Dios Creo, creo, creo en ti Grite fuerte, creo en ti, Señor Grítelo arriba de las palmas Creo en ti, Señor Creo en un milagro Creo en mi libertad Creo en ser verdaderamente libre Libre, libre Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Señor Enamorado de Jesús ¿Cuántos están enamorados de Jesús? A ver cómo es eso Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús ¿Y las palmas? Enamorado de Jesús ¡Vamos todos! Enamorado de Jesús Enamorado Está bárbaro Está bárbaro Pero escuche Voz en cuello Mira, estoy cantando Que estoy enamorado Estoy contento Estoy feliz Sonrío Imagínese yo Diciéndole a mi esposa Estoy enamorado ¿Te gusta? No me gusta Póngale cara de enamorado Al Señor A ver cómo es todo A ver cómo es Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado ¿Cómo estás? Enamorado de Jesús Mira, cantando Dígame Enamorado de Él Enamorado de Él Y en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él Enamorado de Él Y en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret ¡Qué bueno! Muy bien, lo felicito Gloria a Dios Está bueno, ¿eh? Estamos en la presencia del Señor Está el gozo del Señor El gozo del Señor Es mi fortaleza Amén Díganle al de al lado Estoy enamorado de Él Tomen asiento Amados queridos Los bendigo Día de liberación Yo estoy diciéndole a todos en la radio Que para nosotros el jueves Un día de liberación ¿Sabe cómo comenzó esta reunión De los días jueves? Porque con la pastora Ministrando a gente Cargada Trabajada Algunos Posesionados Por espíritus malos Dijimos ¿Los demonios existen? El Señor Introdujo Apenas comenzó su ministerio La doctrina De la liberación Y dijimos Hace falta la liberación Y sabemos que Dios Lo hace en cualquier momento No importa que día sea Pero tenemos que abocarnos Un día A aquellos que necesitan Que están necesitados De ser libre Que podamos Y que así dijimos El día jueves Solamente va a ser Para liberación Y diga conmigo Dios se está glorificando Amén Declare Aquí hay una unción De liberación Amén Busquen su Biblia En el libro de San Juan Voy a estar dando Una pequeña enseñanza Para luego orar Por liberación Cuando hablamos De liberación Diga conmigo Libre de todo mal De todos los males Que pueden existir En la vida De una persona Diga conmigo El Señor Los libera Por eso el dice Si elijo libertades Seréis Verdaderamente Libre No es una liberación A media Es una liberación Total Solamente Hay que creerle A Dios Aquí en el libro De San Juan En el capítulo 5 Es el Señor Jesús Que comienza A ministrar Y dice En el versículo 37 Del capítulo 5 Le pido Toda su atención Porque hoy Usted va a tener Revelación De cómo guardarse De todo aquello Que puede Afectar su vida Hablando del mal Dice También el Padre Que me envió Ha dado testimonio De mí Está diciendo Jesús Nunca habéis Oído su voz Ni habéis visto Su aspecto Ni tenéis Su palabra Morando en vosotros Porque a quien Él envió Vosotros No creéis Fíjese Fíjese Porque hay personas Que no tienen La palabra Que es lo que Da la libertad Dice Conoceréis la verdad La verdad Los hará libres Sin embargo Muchas personas La verdad La palabra No mora En ellos Diga conmigo Porque no creen En Jesucristo Verso 39 Escudriñad Las escrituras Perdón 38 Ni tenéis Su palabra Morando en vosotros Porque a quien Él envió Vosotros no creéis Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Parece Que en ella Tenéis la vida Eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Y no queréis Venir a mí Para que tengáis vida Gloria De los hombres No recibo Mas yo Os conozco Que no tenéis Amor de Dios En vosotros Yo he venido En nombre De mi Padre Y no me recibís Si otro Viniera En su propio nombre A ese Recibiréis ¿Cómo podéis Vosotros Creer? Pues recibís Gloria A los unos De los otros Y no buscáis La gloria Que viene Del Dios Único Aquí hay una Revelación Tremenda Dios está diciendo Que muchas Personas No creen No reciben Diga fuerte Esta palabra Por el orgullo Por la soberbia Porque Reciben La gloria De los hombres Y no La de Dios O sea Cuando recibimos La gloria De los hombres Cuando Estamos buscando La gloria El uno Del otro Y la recibimos Si alguien Viene Alguien Y dice Cualquier palabra Y la aceptamos La recibo Viene la palabra De Dios Y la resistimos Y el Señor De la única Manera Que es glorificado Cuando yo ando En el Espíritu Diga Cuando ando En el Espíritu Es cuando ando En su palabra Pero si no Recibo La palabra No estoy recibiendo La gloria De Dios Lo que estoy buscando Es la gloria De los hombres Y para eso Tengo que escuchar Al hombre Tengo que aceptar Lo que el hombre Me dice Y quiero que usted Vea Lo peligroso Lo riesgoso Lo terrible Que es Recibir la palabra De los hombres Y no la de Dios Cuanto quieren Meditar en eso Cuidado Que muchos Están en problema Y grave Porque han escuchado Palabra de hombre Alguien te dijo Andate Y te fuiste Abandonala Y le abandonaste Una palabra De hombre Es el orgullo Que te lleva A buscar aquello Que quiere tu carne Y los hombres Tienen palabra Para tu carne No Dios No tiene palabra Para tu espíritu Cuanto quieren La palabra de Dios La que es para tu espíritu No para tu carne Entonces vamos Al libro de Ezequiel Capítulo 13 Del libro de Ezequiel Este es un capítulo Que Dios Lo ha usado mucho A favor de mucha gente Que cree Y en esta noche Aquí yo veo gente Que cree Esta es mi fe Que estás creyendo Ezequiel Capítulo 13 Versículo 16 Oh Mire lo que dice Los profetas de Israel Que profetizan Acerca de Jerusalén Y ven para ella Visión de paz No habiendo paz Dice Jehová El Señor Y tu hijo de hombre Pon tu rostro Contra las hijas De tu pueblo Que profetizan De su propio corazón Y profetiza Contra ellas Y di Así ha dicho Jehová El Señor Hay de aquellas Que cocen Vendas mágicas Para todas las manos Y hacen velos Mágicos Para la cabeza De toda edad Para cazar Las almas Habéis de cazar Las almas De mi pueblo Para mantener así Vuestra propia vida Y habéis de profanarme Entre mi pueblo Por puñado De cebada Y por pedazos De pan Matando a las personas Que no deben morir Y dando vida A las personas Que no deben vivir Mintiendo a mi pueblo Que escucha La mentira Que escucha Palabra de hombre Y no de Dios Diga La verdad Está en Dios La palabra de Dios Es verdad Y aquí Lo que está diciendo El Señor Que había Hombres Y así Ahora está hablando De mujeres Que decían Dios habló Va a haber paz Cuando no Había paz Porque hablaban Conforme a los deseos De su corazón No estaban hablando Palabra de Dios Y Dios dice Que tengamos Mucho cuidado Porque si nuestro orgullo No nos deja recibir Escuchar la palabra De Dios Y terminamos creyendo De los hombres Que dicen Que Dios Que habló Cuando son Ellos hablando Ellos que están Buscando un interés Ellos que están Buscando algo Que ellos quieren Y no lo que quiere Dios de tu vida Dios quiere Tu verdadera libertad Dios te quiere Libre Dios te quiere Libre Y es cuando Tú conoces La verdad Que la verdad Te hace libre Cuando alguien En el nombre Del Señor Te lleva a la práctica De la verdad Te desafía A obedecer A Dios Para que la bendición De Dios Te alcance Pero estas mujeres Escuche Como los hombres Pero en este caso Aquí las mujeres Llegaron el momento Que llevaban a la gente Al oculto A fuerzas Poderes Ocultos Empezaban a hacerle Venda Trabajos Mágicos Brujería Hechicería Practicaban La adivinación Cazaban El alma El alma El Señor Dice que Él lo que quiere Libre de ti Es el alma Diga Dios Quiere mi alma Libre Pero esto Están buscando A ver Cómo Cazar tu alma Y no te olvides Para qué Porque en tu alma Está tu mente Están tus emociones Tus sentimientos Tus decisiones Y estas personas Que invocan a Dios Porque siempre Están invocando a Dios Pero lo que te hablan Son palabras de ellos No de Dios Se acuerda En San Juan Dice Viene alguien Y habla Alguien le habla Y reciben la palabra De ellos Pero no la de Dios Y miren el riesgo Que usted pone Su alma Cuando usted Escucha personas Que nombran a Dios Pero no es la palabra Que Dios quiera hablarte Entonces Casan El alma Y habla De todas Las edades No tiene Un miramiento Que tú puedes decir Bueno pero son personas Con cierta persona No Con todas Las edades Desde el bebé Mire con la pastora Tenemos mucha experiencia De liberación Y hemos llegado A lugares Donde fuimos A liberar Bebé A los gritos No dormían Atormentados Y cuando hemos llegado En una de las casas El problema era Dios sacó a luz La pastora Estaba en la habitación Con el esposo El papá De la bebé De una niña Y Estábamos ahí Mi esposa Trajo a la esposa A la habitación Y esa Estaba diciendo Hay algo aquí Que trajeron Como regalo Y él me había Confesado Que engañaba A su mujer Con una mujer Que trabajaba ¿Se acuerda? La tienda Nosotros Y le había Traído un vestido De regalo Para la mujer Y la pastora Dice Saque ese vestido De ahí Cuando saca El vestido De ahí Esa mujer Voló Contra la pared Y ahí empezamos A orar Y ahí se liberaron Hoy ellos Dos Ese matrimonio Son siervos Del Señor Están en una iglesia Sirviendo Pero diga Conmigo Que las hay Las hay Y recuerda Usted puede decir Pero todo eso Es mentira Justamente porque Es mentira Tiene un poder Diabólico El diablo Es padre De mentira Es un poder Que cuando usted Lo recibe Le caza el alma Y usted empieza A pensar Conforme a lo Que le dijeron No, no Es tu cuñado Y ya tú Tienes la mira En tu cuñado Porque ella O él Te dijo Tu cuñado Tal cosa Tu cuñada Tu madre Tus hijos El de al lado Donde trabajas El que te emplea Alguien Te dijo Algo Y cazó Tu alma Ese poder De mentira Y te lleva A esa práctica Pero Lea conmigo Aquí Quiero que Que esté atento Recuerde que hablan Conforme A lo que hay En su corazón Dice Habéis De cazar Las almas De mi pueblo Para mantener Así vuestra propia Vida Habéis De profanarme Entre mi pueblo Por puñado De cebada Y por pedazo De pan Llegó el momento Que usaban La cebada Y usaban El pan Para trabajo Para profanar El nombre Del Señor Hacían trabajo Con esos Para las personas Matando A las personas Que no deben morir Y dando vida A las personas Que deben vivir O sea Alentaban Daban ánimo Con su trabajo A que sigan Haciendo lo malo Lo perverso Mintiendo A mi pueblo Escuche esto Que escucha La mentira Se tienen que dar Dos cosas aquí Quien hable la mentira Y quien la escuche Quien la hable Y quien la reciba Usted Usted No será Nunca Casada Su alma Si cuando Habla el mentiroso Usted no la escucha Esto es No lo recibe Lo que caza Tu alma Es lo que usted Aceptó De personas Que invocan A Dios Pero hablan De su propio Corazón Lo que ellos Quieren decir Para cazar Tu alma Para engañarse Para ellos mismos Sostenerse No le importa Qué trabajo Y qué daño Te hacen Pero vamos a leer En el versículo 20 Por tanto Así ha dicho Jehová el Señor He aquí Yo estoy Contra vuestras Vendas Mágicas Con que Casáis las almas Al vuelo Y aquí viene La fe Para nosotros En esta gloriosa Noche de liberación Vamos Prepárese Para hablarla fuerte Diga Yo las libraré De vuestras manos Y soltaré Para que vuelen Como aves Las almas Que vosotras Casáis Volando No sé si hay fe La fe viene Por el oír El oír de la palabra Cuántos reciben La fe Que Él libera Tu alma Él libera El alma Que otros La tienen Casadas La tienen Atadas Amarradas Como nunca Estamos escuchando De gente Que practica El ocultismo De gente Yo le voy a hacer Un amarre Traeme foto Traeme vela Traeme esto Traeme el otro Quiero Te voy a cobrar Lo que vale un animal Porque vamos a hacer Un sacrificio Distintos pactos Si usted sale a la noche A recorrer alrededor De la ciudad Se va a encontrar Con muchos pactos Hechos Cada noche Y va a encontrar Nombre de persona Va a encontrar fotos Va a encontrar Trabajos Hechos Y la Biblia Y la Biblia dice Que el único Que libera Las almas Que ellos Cazan al vuelo Grite fuerte Es Jehová Y quiero que lo grite Otra vez Grítelo Yo las libraré De vuestras manos Y soltaré Para que vuelen Como aves Las almas Que vosotras Cazáis volando Dios está en contra De esa fenda mágica Porque caza el alma Que el mismo ha creado Que Dios la creó Para que sean libres Como las aves del cielo Bueno hoy estamos Escuchando en la política No libertario Libertad Y usted dice Que barro Bueno diga conmigo El Señor es el que puede Darte la verdadera libertad Los hombres Te van a mentir Pero Dios no es hombre Para que mienta Dios dijo Yo libero Tus almas Como las aves Para que vuelen Como las aves Del cielo Diga fuerte Libertad Verso 21 Romperé a sí mismo Vuestros velos Mágicos No importa Lo que te han hecho Cual sea el trabajo Dios diga conmigo Lo va a romper En esta noche Y libraré A mi pueblo De vuestra mano Y no estarán Más como presa En vuestras manos Y sabréis Que yo soy Jehová No te va a quedar No te va a quedar Duda Quien es tu Dios Quien en verdad Te ha liberado Por cuanto Entristeciste Con mentira El corazón Del justo Al cual No entristecí Y fortaleciste Y la mano Del impío Para que no se apartase De su mal camino Infundiéndole ánimo ¿Sabe cuántos Adúlteros Adúlteras Son animados A seguir en su adulterio? Tráeme Tráeme una foto Dame el nombre Yo voy a hacer Prepara esto Anda y comprame esto Mire Ahí por Por la calle Galvez Hay una mujer Vendiendo todo Lo que he ido La tría Vera Bueno Osvaldo vivía al lado Usted va a ver Cola todos los días De la gente Comprando todo Para practicar La hechicería Todo lo que le pidan Van y lo compran Ahí Y la gente Ignorante No se dan cuenta Que están cazando Su alma Está entendiendo Que la tienen Atada Amarrada Y la gente Va para que Le infundan Aliento A seguir Con sus prácticas Pecaminosas Esclavos Del pecado Pero yo me gozo Cuando veo en la Biblia Lo que mi Dios Hace Y solamente Él hace Diga conmigo No hay ser humano Que pueda libertar Mi alma Más que mi Dios Diga Mi Dios En esta noche Me va a librar Y va a romper Todo velo mágico Diga todo Y va a librar Mi corazón De la tristeza Que me ha producido La mentira El engaño La esclavitud Hoy Dios Me libera Va a cambiar Mi lamento En gozo En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Amén Verso 23 Por tanto Por tanto No veréis Más Visión Vana Ni practicaréis Más Adivinación Vuelvo a leer Porque el ruido Estorbo un poco Por tanto No veréis Más Visión Vana Ni practicaréis Más Adivinación Y libraré Mi pueblo De vuestras manos Y otra vez Dice Y sabréis Que yo Soy Jehová Diga Nunca más Vamos a practicar Adivinación Nunca más Jamás La brujería Ahora Bien dicho Esto Y creyendo Que Dios Es el que Libera tu alma Y lo hace Como la sabe Del cielo Dios te quiere libre Aunque se levante La CGT Diga Dios me va a hacer libre Diga Aunque hagan paro Dios me va a hacer libre Vamos Grite fuerte Amén Diga Yo no voy a hacer paro Yo voy a vivir mi libertad Ya nadie Ningún hombre Me va a esclavizar Le voy a creer a Dios Y Dios No gobierna A nadie Que no quiera ser gobernado Y yo quiero ser gobernado Por él ¿Cuántos quieren Que lo gobierne Dios? Amén Ese es el gobierno Más seguro Por favor Amén Bien Lo que necesitamos Todos saber Y tomar decisión Conforme a la sabiduría De Dios Como lo hace Dios Y diga conmigo Dios me lo va a revelar Cuando usted Lee El libro de Hebreo Solamente anótelo Porque le va a ayudar Hebreo 12 29 La Biblia no dice Que Dios Es fuego Consumidor Está hablando De un fuego Que es juicio De Dios Ese fuego Por gracia de Dios Por el Dios Por el Dios Que nos ama Cayó en la cruz Sobre Jesús En lugar de nosotros Y ahí ese fuego De juicio Que cae sobre Jesús El lugar de nosotros Diga conmigo Quitó Toda la culpa De pecado De aquel Que cree Diga conmigo El juicio El fuego Del juicio De Dios Cayó Sobre Jesús Porque el llevó Todos nuestros pecados Y ahí quitó Todas las culpas De pecado De todo aquello No sé si habrá Alguien aquí De todo aquellos Que en el Creen Habrá alguien aquí Diga Fuego de Dios Fuego de Dios Entonces tengo que ver Como el obra Conforme ese fuego En el libro De Jeremías Capítulo 23 Ahí sí le pido Que vaya Esta noche Está tu verdadera Libertad Va a haber Mucha liberación Yo estoy escuchando Fuerzas malignas Que se apartan De tu vida Capítulo 23 Verso 18 28 Del libro De Jeremías El profeta Que tuviese Un sueño Cuente el sueño Y aquel Quien fuere Mi palabra Cuente mi palabra Verdadera Que tiene que ver La paja Con el trigo Dice Jehová No es mi palabra Como fuego Dice Jehová Y como martillo Que quebranta La piedra Por tanto Aquí Que yo estoy Contra los profetas Dice Jehová Que hurtan Mis palabras Para cada uno De sus Más cercanos Alguien dice Soñé Dios me dijo Están hurtando La palabra Están poniendo La palabra De Dios Cuando no es Dios Y Dios está diciendo Si alguien tiene Un sueño Y quiere contarlo Cuéntelo Pero no diga Que es mi palabra No me involucren A mí Diga conmigo La palabra De Dios Es como fuego Es como martillo No es como un sueño No es como una paja Es trigo Que tiene que ver La paja Con el trigo La paja No produce Nada Que nos pueda Favorecer Nos pueda Beneficiar Está diciendo No tiene nada Que ver Un sueño Quiere contarlo Cuenta tu experiencia Pero no diga Fue Dios No diga Palabra de Dios Que tiene que ver La paja Con el trigo Que tiene que ver Un sueño Con mi Palabra Mi palabra Está hablando De trigo Diga conmigo Alimenta Da fuerza Diga se multiplica Diga conmigo Ahí está todo Lo que yo necesito No es como la paja Aléalo Dice Por tanto aquí Que estoy contra Los profetas Dice Jehová Que hurta mis palabras Cada uno De sus más cercanos Dice Jehová Y aquí Yo estoy contra Los profetas Que endulzan Sus lenguas Y dicen Él Ha dicho Y aquí Dice Jehová Yo estoy contra Los que profetizan Sueños mentirosos Y los cuentan Y hacen errar A mi pueblo Con sus mentiras Y con su lisonja Y yo no los envié Ni les mandé Ningún provecho Hicieron A este pueblo Dice Jehová ¿Cuántos están aquí Todavía? El Señor Está diciendo Que en esta noche Él puede liberar El alma Con su palabra Que es como fuego Que es como Un martillo Use mi palabra Con un martillo No hay que ser Muy hábil Para usar el martillo Pero hay que usarlo Está diciendo Usa la palabra Pega con todo Dale hasta Desmenuzar Lo que no es De Dios Ministra mi palabra Creyendo Que dice la Biblia Que es fuego En el libro En el libro De San Marcos En el capítulo Dieciséis El Señor dice Y estas señales Seguirán a los que creen ¿Cuánto creen aquí? Póngale ánimo ¿Cuánto creen aquí? Y estas señales Seguirán a quien? A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Y hablarán Nuevas lenguas O sea Como esos espíritus Van a soltar El alma Como el alma Se va a liberar De esos espíritus Diga fuerte Cuando creemos Cuando creemos Si hoy tú Al creer Pasas al altar Creyendo Diga conmigo Esos espíritus Tienen que soltar El alma Si estás poseído Puedes estar influenciado Una palabra De alguien Cazó tu alma Y en esta noche En este bendito Altar Si tú crees Diga fuerte Voy a ser liberado Porque las señales Escuche De que Dios Tiene el poder No somos nosotros Dios es el poder Es quien libera San Mateo 28 Dice toda potestad Me es dada Y este poder Le da al Señor A los que creen Para que echen Fuera demonios No es el hombre Es Dios No soy yo Es Dios Y en esta noche Usted va a saber Que Él es Jehová Dije que en esta noche Usted va a saber Que Él es Jehová Diga fuerte Si creo Busque en el libro De San Mateo Capítulo 12 Versículo 28 San Mateo 12 Versículo 28 Pero si yo Por el Espíritu De Dios Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Entonces Diga conmigo Tengo que creer Diga Es por la palabra Que creo Y es por el Espíritu La palabra Sin el Espíritu Mata No va a haber libertad No va a haber liberación Pero diga conmigo Cuando es por el Espíritu La palabra La que tú crees Diga conmigo Se hace fuego Quema Purifica Lo que no es de Dios No lo puedes Soportar No lo quieres Más en tu vida Eso se irá De tu vida El fuego Diga conmigo Va a quemar Y lo que no es de Dios Fuerte Diga Fuera En el nombre de Jesús Mire Hoy a ver si Tiene Vitu Un video Que escuché Hoy la pastora En verdad lo encontró Y me dice Fíjate este video Lo que dice este doctor Un médico Muy reconocido Fíjese lo que dice La ciencia Ha demostrado Que la fe Es una función Biológica No quiero decir Con esto Que Dios exista O no Eso está fuera Del alcance De este video Si aclaro Que soy una persona Creyente Pero que es lo que Se demostró Que cuando una persona Piensa o siente En Dios Se activan Partes cerebrales Que tienen que ver Con lo que denominamos O se estudió Como tal Como Lóbulo límbico O sistema límbico Que es la parte interna Del cerebro Digamos justo En medio De los dos hemisferios Y también parte De los lóbulos Prefrontales Es decir Hay una activación En el momento Que la fe o la creencia Se produce Repito No quiere decir Que Dios exista Lo que si quiero decir Y esto Desde el punto De vista médico Que una persona Que Y digo Y me refiero A un paciente Sobre todo Que cree en Dios Más allá Que Dios exista O no Tiene un medicamento Más Diría Para redondear El tema Que la fe O creer en Dios Médicamente hablando Hace bien Y la mayoría De los médicos Lo dicen Diga Si yo creo Va a haber liberación Si doy lugar A la fe Diga Al Espíritu De Dios Diga La palabra Será como fuego Va a quemar Va a tener que salir De ti Lo que cazaba Tu alma Está entendiendo Lo que oprimía Tu alma Lo que no te dejaba dormir Lo que te hacía Pensar mal Lo que te hacía Actuar mal Tomar decisiones Destructivas Hoy en esta noche Noche de liberación Va a haber liberación En este lugar Lo cree de corazón Póngase de pie En el nombre de Jesús Aleluya Esto es para los que creen Aleluya Esto es para los que creen Quiero que se acomode Por favor Aleluya Póngase de pie Quiero que nadie Saiga de ese lugar Hasta un momento Que voy a hacer Un llamado al altar Y usted decidirá En su fe Si cree O no cree Lo primero Que tendrá que reconocer El orgullo Que no le deja creer El orgullo No te deja creer Te hace creer Cualquier cosa Que diga el hombre En su carne Porque es el mismo Orgullo Que te lleva a aceptar Lo que la carne quiere Pero nunca Te llevará a creer Lo que Dios Quiere que tú reciba Para ser Verdaderamente libre No yo le creo A Juana Porque lo que te dice Juana Es lo que tu carne Quiere No tu espíritu No yo cuando Me dice Mi marido Que te dice Tu marido Porque cuando Mi hijo Mi hija Que dice Mamá La abuela ¿Qué dice ¿Sabe cuántas abuelas Arruinaron matrimonios? ¿Sabe cuántas madres Dejaron a sus hijos Sin madre? ¿Hombres dejaron a sus hijos Sin padre? ¿Por qué a quién escucharon? Palabras de alguien Que cazó su alma Cazó tu voluntad Y te llevó A tomar decisión En contra De ti mismo Lo que te llevó A pensar Te hizo enemigo En la mente De ti mismo Lo que pensaba Hizo de ti Un fracaso Y esta noche Es noche De liberación Podríamos Todos levantar Nuestras manos Apasionadamente Y decirle a Dios Solamente a ti Te quiero adorar Quiero exaltar Tu nombre Te quiero reconocer Que tu espíritu Descienda Aquí cuidamos Tu presencia El fuego De tu espíritu No se apagará Que tu espíritu Descienda Aquí cuidamos Tu presencia El fuego De tu espíritu No se apagará 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 no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Gracias Señor, Señor mira a los que elevan su corazón a ti, quiero decirle que muchos de ustedes ni siquiera saben cómo está su alma, algunos de ellos se habituaron a pensar, a actuar, a decidir con el alma casada por la mentira, y se habituaron tanto que lo ven como algo natural, creen que no hay otra que tu forma de vivir y que así se tienen que dar las cosas, y es contenta, discusión, es pensar mal, y el Señor en esta noche te va a revelar lo que está oculto en tu vida todavía, porque sé que muchos de ustedes han confesado, se han arrepentido de ciertas cosas, y es pensar una experimental, un refrigerio, un alivio, pero el salmista David dijo, Señor si hay algo oculto en mí revelame, si hay un pecado oculto revelame, porque esas palabras de alguien que casó tu alma fue para llevarte a una práctica de ocultismo, a una práctica pecaminosa, por las palabras de alguien, alguien se convirtió tan sensual, que empezó a ofrecer su cuerpo para atentar hombres, eso habla de un espíritu de pomba y gira, eso trajo mucha destrucción, y muchas personas aún de joven, y algunas de adulta en adultez, que se prostituyeron, algunas llegaron hasta ser mujer de todo, y mujer de nadie, y en esta noche Dios quiere traer libertad, algunos de ustedes están robando, y en esta noche Dios quiere liberar, muchos de ustedes están ocultando ciertas cosas, que cree que la podrán ocultar de por vida, y ves atormentado que no se te descubra, y la mayoría de esas cosas están en tu alma, y están en tu celular, y estás rompiendo tus relaciones, más te digo, ya comenzaron a desconfiar de ti, no eres una persona confiable, y lo más triste, que ya no eres confiable en tu propia familia, y el Señor en esta noche quiere liberar, el que cree en esta noche, hay señales de liberación que les va a seguir, el que cree en esta noche, y dice pastor yo necesito libertad, siento algo en mi espíritu, que tengo que ser liberado, venga al altar, corra al altar en el nombre de Jesús, el que cree, y siente algo fuerte del espíritu, que necesitas una libertad que viene de Dios, que no es del hombre, es Dios, es tu noche, esta es tu gran noche, es tu gran noche, corre, corre al altar en el nombre de Jesús, corran un poco algunas bancas, para que haya mal lugar, corran al altar en el nombre de Jesús, esta es tu noche, y Dios te quiere liberar, esta es tu noche, el fuego comienza, cuando Jesús, soltaba la palabra como fuego, como martillo, los demonios huían, los demonios salían, huían del cuerpo, huían del alma, tú tienes que correr, hay algo que está ocurriendo, clama a tu Dios, a Ramaychanda, a la Bacanda, corre, 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 a Ramaychanda, a la Bacaya, a Camajía, Shumalaya, hay poder, hay poder, a la Bacayita, a Bogotá, a Ravacanda, cierre sus ojos y comience, si puedes llegar al altar, una vez en el altar, cierre sus ojos y comience a clamar, comience a decirle Dios, necesito libertad, necesito ser libre, escuché a personas que cazaron mi alma, cazaron mi alma, cazaron mi mente, mi voluntad, me llevaron a pensar mal, me llevaron a tomar decisiones horribles, yo sé, pastor, que personas por bronca, por envidia, por odio, por venganza, me han trabajado, me han hecho brujería, han hecho mal contra mi familia, contra mi matrimonio, mis hijos, y pastor, pero eso no es mentira, si, tiene un poder diabólico, tiene un poder destructivo, ahí está el poder, pido que ahora levanten su mano al cielo, cuando Jesús reprendía, cuando ahora nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, esa palabra es fuego, esa palabra es fuego, y tu alma comienza a ser liberada, porque todo espíritu inmundo tiene que huir, todo espíritu de ruptura familiar se tiene que ir, todo espíritu de división entre hermanos se tiene que ir, se tiene que ir, dije que se tiene que ir, ahora mando, ahora ordeno, espíritu inmundo te ordeno, sal ahora, sal ahora, suelta las almas, suelta las almas, en el nombre de Jesús de Nazaret, da tu grito de derrota, da tu grito de derrota, espíritu inmundo, sal ahora, sal ahora, espíritu de mentira, espíritu de mentira, da tu grito de derrota y vete, sal, 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 sal ahora, sal ahora, demonio de venganza, sal ahora, sal ahora, vino una palabra de mentira, te tienes que vengar, echalo, matalo, espíritu de venganza, vete ahora, vete ahora, sal, 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 el fuego quema, 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 demonio, demonio que ha llevado ahora, por palabra de hombre, por palabra de mujer, que ha llevado al suicidio, demonio, demonio de suicidio, vete ahora, vete ahora, sal, sal demonio, sal demonio, demonio de suicidio, vete, te desarraiga del alma ahora, sale ahora de la mente, suelta, suelta ahora, oh rabayacata, totorebalabababa, llegando robashinamakanda, atarramakanda, levante su mano, levante su mano, hay poder, hay poder, el fuego está quemando, el fuego está quemando, el fuego está quemando, toda atadura, toda ligadura, se quema ahora, se quema ahora, toda cadena ahora, se rompe, se rompe ahora, 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 todo trabajo hecho para enfermedad, todo hecho para ruina, para sequedad, para miseria, demonio, demonio que ha centrado con palabra de miseria, de ruina, de pobreza, de destrucción, sal ahora, sal ahora, sal, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, salatubayashinamakana, baraganda, presta atención, el fuego está quemando, el fuego está quemando, ese demonio va a salir, ese demonio va a salir, ese demonio que se está llevando a abandonar todo, va a salir ahora, va a salir ahora, presta atención, si hay alguien, hay muchos, pero alguien que crea y dice, pastor, yo no aguanto más, yo siento que de mi vida tiene que salir algo, y yo creo que hoy va a salir, quiero ser libre, póngase aquí delante mío, yo quiero orar por ti, ven rápido, es un espíritu que te atormenta, tú sabes que no es de Dios lo que te está pasando, en el nombre de Jesús, 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 solamente venga la persona que dice, pastor, no aguanto más, yo quiero ser libre, tráigala, tráigala, hay una legión que está ahí, tráigala, tráigala, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Todo levanten la mano al cielo Fuego 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 Te conozco Levante fuego Vas a dar tu grito de derrota Y la vas a No sientes espíritu No No Sale 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 Suéltala 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 Ah De qué Fuego Aprendan a dispinir Oh Oh Espíritu de vanidad Espíritu de pombayera Espíritu de vanidad Va a salir ahora Fuego de Dios que quema Fuego de Dios Suéltala Suéltalo Suéltalo Está todavía ahí Está todavía ahí ¡Da tu grito! ¡Salve! ¡Te conozco, Malín! ¡Estás ahí desde niña! ¡Estás ahí desde niña! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Levante la mano Hay poder de Dios No es el hombre Dios Es Dios que te ama Es Dios que te ama Cierra tus ojos Señor Rompo con toda brujería Hechizo Toda práctica inmunda del ocultismo ¡Suéltalo ahora! ¡Suéltalo! 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 ¡Vamos! Espíritu de Dios ¡Oren! ¡Oren! ¡Oren que hay fuego que quema! En noche ¡En noche de liberación! ¡En noche de liberación! ¡Se conozco, Malín! ¡Oren! ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás ahí? ¡Sal ahora! Voy a nombrar tu nombre. ¡Sal! 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 Espíritu Santo, se terminó. ¡Se terminó! Hay un demonio de menoscabo. Siempre te sientes nada. ¡Estás pensando en la muerte! ¡Sal! ¡Demónio de él! ¡Sal! ¡Demónio de él! ¡Ah! 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 ¡ Con discernimiento Y usted se va a dar cuenta Que en su casa hay espíritu Que no son de Dios Y no será para juzgar No será para condenar Será para buscar la libertad verdadera De la familia ¿Cuánto creen en la libertad verdadera? Si alguien dice Pastor Yo practique la brujería Venga aquí Quiero ayudarle a usted A que sea libre Dios le quiere liberar Quien dice Pastor en mi casa Se practicó la brujería Venga aquí Estuvo en un ambiente de hechicería En el nombre de tu ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? ¿Qué brujería practicaste? Hechicería ¿Qué año te llevaron a practicar? Confiesalo Hace maldades Hace maldades Para hacer maldades Vamos levanten las manos Aquí hay pactos de brujería Para hacer maldades Quiebro tu poder Satanás Quiebro tu poder Di conmigo me arrepiento De haber practicado La brujería Nunca más Ahora mi Dios Perdóname Y líbrame ahora Líbrame ahora ¿Qué brujería práctico? ¿Qué brujería práctico? Siente que dice Levanta su mano Espíritu Santo Si en tu hogar Se hizo pactos O diste el nombre de alguien Para que haga pacto Corre aquí Yo quiero orar por ti Solamente por lo que han hecho pactos Le han llevado a hacer pactos Ignoraste Creía que era para bien Había mucha necesidad en tu vida Y tú dices Yo no quiero saber más nada ¿Qué brujería práctico? 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 Se valoren, que nunca más nada se interponga entre ellos. Para que haya desconfianza, para que no haya fuerza. Dios dice, quiero que amance. Y ustedes no soportaban la presión que venía sobre sus vidas. Y muchas veces intentaron cosas y dejaron y abandonaron. Por la presión que venía sobre ustedes. Pero a partir de ahora, nada los detendrá. ¡Sale! ¡Sale! ¡Déjala! ¡Sale! Poder de Dios. Poder de Dios. Diablo. Diablo que no la quiere dejar vivir. Que la atormenta. El demonio que la quiere es hacer sentir menoscabada, menospreciada. ¡Sale! ¡Déjala! ¡Déjala! Preste atención. Por favor, todo levanta en su mano. Lo que voy a decir es Dios. Y es para los que creen. Es tan fuerte lo que quiere hacer Dios. Que mañana a las 20 horas voy a estar aquí para todos los que creen. Voy a estar aquí orando por liberación mañana a las 20 horas. Porque hay personas de tu casa, de tu familia. Que tienen que estar aquí. Que tienen que estar aquí. Y señal es que tú estás pensando en ellos. Dios te ha mostrado en esta noche que hay necesidad. Que están muy mal. Que están cargados. Escuchando palabras de hombre y no de Dios. Pero mañana a las 20 horas yo voy a estar aquí. Orando, creyendo en el poder de Dios. ¿Cuánto creen en el nombre de Jesús? Amén. Alza tus manos. Todo lo que se ha practicado en tu casa. Mentira, engaño, divorcio, traición, suicidio. Todo lo que se ha practicado. Estafa, engaño, hurto. El hurto es una de las tantas maldiciones que entran en la casa. Son causa de maldición, adulterio, fornicación. Mañana a las 20 horas va a haber liberación de la familia. En el nombre de Jesús. Si tu familia no quiere venir, trae una prenda de esa persona. Hay gente que usa la prenda para atar. No se lo vamos a usar para desatarla en el nombre del Señor. Pero diga conmigo, mañana día de liberación. Levanta tu mano en favor de la familia. Y di conmigo, Señor, has comenzado a liberarme. Y yo creo que la obra que has comenzado en mí, la vas a perfeccionar. Mañana, Señor, te pido que me ayudes. Que me dé la fe, la gracia para traer a mi familia. Quiero que sea libre, mi familia. Quiero mi familia liberada como tú la quieres. Yo creo, Dios, que tú la vas a liberar como la sabe del cielo. Y la vas a hacer libre de toda tristeza que controló el corazón de ellos. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso grande a Jesús? Aleluya. Escuchen. Con mi esposa lo hemos practicado. Entra a tu casa orando. Y Dios te va a mostrar algunas cosas que no son de Dios. Y yo no te voy a decir lo que el Espíritu te va a decir. ¿Me entiende? Un día Dios nos mostró un libro de tapa negra y era un libro de magia negra. Dios puede revelarte algo que está en tu casa que no debe estar. Que es causa de maldición. Y si Dios te lo revela, tráelo mañana para aquí y lo vamos a quemar en el nombre de Jesús. Pero diga conmigo, en esta noche, el Espíritu Santo Dios te va a liberar. Si hay papeles que hablan de estafas o ropas regaladas de adulterio, de traición, de doble vida. Hay muchas cosas que cuando tú la ves, te trae recuerdo que te amarga, que te entristece. Eso no es del Espíritu. Desechalo en el nombre de Jesús. Va a ser glorioso. Los viernes aquí no hay reunión. Pero mañana yo voy a estar a las 20 horas para todos los que creen. Con algún hermano que me van a acompañar a cantar coro de victoria, de liberación. Traiga a tu familia mañana y lo que el Espíritu te revela. En el nombre de Jesús. Amén. Grita fuerte conmigo. Amigo. Arriba, arriba, arriba el corazón. Porque con Jesús se puede. Gracias por conectarte con nosotros. Sería de gran bendición poder darte la bienvenida a la familia de la fe, poder conocerte y bendecirte. Nuestra casa, la iglesia El Reviel de Cristo, se encuentra en la avenida San Martín 3227, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Para poder comunicarte con nosotros, podés conectarte a estos teléfonos que están en pantalla. Dios quiere cambiar la historia de tu vida.